Preguntarle, presidente, si su gobierno continuó con esta colaboración con la Fiscalía General de la República en torno a las investigaciones que se siguen contra el político panista y también si tiene alguna información de que se vayan a cumplimentar las órdenes de aprehensión que existen en contra de García Cabeza de Vaca por estos supuestos vínculos con el crimen organizado, ahora que pues ya deje su cargo y con ello ya quede sin fuero. Mire, no quiero yo tratar este tema a fondo, porque estoy esperando la resolución del tribunal, estoy esperando que resuelva, pienso que se han tardado y que eso genera más especulación y más confrontación y difamaciones y guerra sucia. Sin duda hay presiones. Pero yo hago una reflexión. Si se comete una injusticia, no se va a resolver nada, al contrario, te van a agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta, ya no son los tiempos de antes, ojalá y sirva este llamado. No se pueden fabricar delitos, esto aplica por parejo, ya no es el tiempo de antes, en que desde el Estado se fabricaban delitos, se inventaban hechos, como por ejemplo, no era delito grave la corrupción y era por lo que se debía acusar a una persona, pero como no era delito grave, se le acusaba de lavado de dinero, que sí era delito grave. Pero a lo mejor, como dicen los abogados, no se tipificaba lo del delito de lavado de dinero, pero ya había consigna y a la cárcel. Ahora, eso ya no se puede y no se debe, no se puede fabricar delitos, no por consigna. Imagínense en estos tiempos, además nosotros, en mi caso, y ojalá y se comprenda para que no exijan que me quede callado, yo que padecí y no personalizo, hablo en plural, que padecimos de tantos fraudes. Imagínense, si ya estando como presidente me voy a quedar callado, si veo un fraude. Claro que no, nada más estoy aquí para hacer valer la democracia, para hacer valer la Constitución, el artículo 39 de la Constitución que establece que el poder dimana del pueblo, y se instituye para beneficio del pueblo, esa es la democracia, esa es la esencia de los derechos políticos. Entonces, no nos adelantemos, esperemos que lo del tribunal resuelva y que también se le deje a las autoridades competentes, que sean las que presenten pruebas, investiguen, actúen con libertad, que no caigan en la tentación de querer actuar de manera facciosa. Ya no se acepta eso, no se permite y además el que actúe así puede ser sancionado. El fraude electoral es delito grave, es de las reformas que se hicieron a la Constitución y hay otros mecanismos. Entonces, vamos a esperarnos, mi opinión ya la he expresado, conozco al doctor Américo Villarreal, lo considero un hombre decente, un hombre recto. No tiene nada que ver con mafias. Gracias. 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 Gracias.